Hola, espero que este video te de un poco de fuerza y una leve mejoría en tu vida. Si este video te resultó de puro interés, compártelo, suscríbete y dale a me gusta. ¿Es la psoriasis la ruina de tu vida? No hay necesidad de sufrir por más tiempo ahora que existe un tratamiento y alivio para la psoriasis con crema de masis. ¿Qué es la psoriasis? La psoriasis es una afección inflamatoria de la piel caracterizada por placas rojas bien definidas con una superficie de escamas blancas. Es una condición de la piel caracterizada por la rápida división de las células de la piel. Lesión. Evitar lesiones en la piel. La lesión local puede exacerbar o causar nuevas lesiones psoriasicas. ¿Cuántas personas sufren de psoriasis? Según la Fundación Natural Psoriasis, no estás solo. Millones de personas se ven afectadas por la psoriasis. ¿Cansado de la psoriasis? ¿Quieres alivio de tu psoriasis o eczema? ¿Desea recuperar una piel suave, clara y sin problemas de forma natural, sin alquitrán, esteroides o productos químicos desordenados? Ahora puedes hacerlo con una crema natural llamada deomasis. La psoriasis afecta. El tipo más común de psoriasis es la psoriasis vulgar. Vulgar significa común. La psoriasis gutata. Numerosas placas pequeñas. Es otro tipo de psoriasis frecuentemente asociada con una infección del oído o del tracto respiratorio superior. Otros tipos de psoriasis incluyen la psoriasis pustulosa, numerosas vesículas y eritrodermia, áreas de escamas rojas confluentes y mal definidas en el tronco y las extremidades. Infecciones. Las infecciones pueden estimular la aparición de psoriasis. La psoriasis gutata, en particular, se asocia con infección estreptocósica. Estrés. La psoriasis responde al bienestar físico y emocional del individuo. Embarazo y psoriasis. Aunque la psoriasis puede afectar todo el cuerpo, no afecta la concepción o el embarazo. Los tratamientos durante el embarazo son más preocupantes que la psoriasis en sí. Durante el embarazo, la psoriasis puede mejorar, permanecer igual o empeorar. Finalmente, la artritis puede acompañar a la psoriasis y ser particularmente problemática durante el embarazo. La psoriasis en el pezón no dañará a un bebé mientras amamanta. Psoriasis, dermatitis seborreica, caspa. Cuando las personas tienen psoriasis, es importante cuidar la piel, dentro y fuera de la remisión. Aceite de escualeno. Escualeno, un antioxidante natural que se encuentra en su piel. También funciona para mantener la forma y la textura de la piel, prevenir las arrugas y limitar los efectos del envejecimiento de la piel. La vitamina A ayuda a mejorar la pigmentación de la piel al eliminar las manchas de envejecimiento y actúa para reafirmar su piel y contrarrestar las arrugas. También ayuda a eliminar las células muertas en la superficie de la piel. La vitamina C es básica para mantener su piel sana, así como su sangre, huesos y cerebro. La vitamina C y la vitamina E se hacen más efectivas y funcionan mejor para que su piel esté sana y brillante cuando están juntas. El extracto de pomelo ayuda a mantener su piel sana y sin daños sin efectos secundarios tóxicos. Medicamentos. Algunos medicamentos pueden exacerbar la psoriasis. Dieta y psoriasis. Existen diversas opiniones y teorías sobre las dietas y suplementos cuando se trata la psoriasis. De hecho, la psoriasis puede mejorar o desaparecer con poco o ningún tratamiento. Hidratantes. Los síntomas de la psoriasis empeoran cuando su piel está seca, así que mantenga la húmeda con cremas y lociones. Mantener la piel hidratada se sabe desde hace mucho tiempo que ayuda a la psoriasis. La hidratación brinda flexibilidad a la piel y ayuda a reducir la descamación y las grietas asociadas con la psoriasis. Controla los síntomas cutáneos. Calma e hidrata la piel. Desafortunadamente, actualmente no existe una cura, pero Revitol Dermasis Psoriasis CREAM es efectiva para reducir los síntomas. 2. Los ingredientes aprobados por la FDA en Revitol Dermasis Psoriasis CREAM también alivian síntomas como picazón e irritación. 3. Cualquier persona que sufra de psoriasis debe probar Revitol Dermasis Psoriasis CREAM para un alivio instantáneo. 4. La crema para la psoriasis dermasis ayuda a controlar la descamación y descamación para sanar la piel de forma natural. Alivia la picazón, enrojecimiento y descamación de la psoriasis en días. 5. Obtenga su frasco gratuito de crema Dermasis Psoriasis cuando compre otra hoy. La crema para la psoriasis dermasis ayuda de dos formas principales a los síntomas de la psoriasis. En segundo lugar, después de que las células muertas de la piel se hayan eliminado, los ingredientes de la crema Dermasis Psoriasis ahora pueden penetrar fácilmente su piel e hidratarla. Suaviza la piel y promueve la curación incluso en casos extremos de psoriasis. Antes de que se termine este video informativo, te deseo suerte y éxitos en tu vida.